Ustedes me vieron en Instagram, o sea, los que me siguen en Instagram habrán visto que yo, pues, estaba súper mal, o sea, yo estaba chille y chille y cosas bien depresivas y, no, bien, bien feo, bien, bien feo que me la pasé. Y eso nada más era así tantito, espérense, te enojas con Dios, dices, no mames, ya párale, ¿por qué me quitas a la gente que yo quiero? Y yo todo pendejo viví mi vida a través de la de él. Yo tuve dos intentos en ese momento de quererle, querer acabar con todo. ¿Qué onda, amigos? Yo soy Ramón y soy neurótico. Ay, hermanas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Aquí me tienen de nuevo con ustedes, tenía un chingo, chingo, chingo que no hacía esto, hasta me siento raro, me siento muy extraño de volver a grabar. Sí, sí, sí me siento aquí, sí se siente raro, o sea, se siente raro así como desaparecer un chingo de tiempo y regresar. Yo ya había hecho un video anterior a este que ya se los iba a publicar. En ese video yo mandaba a la chingada a todo, a todos, al canal y demás. Pero pues miren, la vida cambia, la vida cambia en un segundo. Algunos de ustedes ya habrán visto mi video donde le entrego mi título a mi mamá, ya me titulé, como pudieron ver. Y pues me vieron con mi mamá, ustedes dirán, pinche hipócrita, hijo de la chingada, o sea, ¿cómo te pones con tu mamá después de tanta cosa que tú dijiste? Pues ahí les voy a contar en este video todo lo que ha pasado, absolutamente todo lo que ha pasado. Chulas, agárrense, agárrense duro. Ustedes saben, hermanas, que a mí me gusta mucho decir groserías, me gusta, es mi forma de sacar las cosas que yo siento. De hecho siento que desde que modifiqué mi forma de hablar aquí en el canal, mi lenguaje, fue cuando todo empezó a valer madre, como que todo empezó a decaer. Siento que desde que modifiqué mi forma de hablar, por mi pendeja ambición al dinero, por caerle bien a YouTube y hacerle la barba a YouTube, como que empezó a valer todo madre. Pero la neta, hermanas, chingue su madre, yo aquí me voy a ir así con todo, ya me cansé de estar de haciéndole, ay, es que hablar políticamente correcto. O sea, yo no vengo a educar a nadie, ahora yo voy a hablar de mí. Antes que todo quiero empezar diciéndoles que en este preciso momento de mi vida es cuando mejor me he sentido, que creo que en toda mi vida jamás me había sentido así de chingón, así de bien. Para sentirme así como estoy así de bien, tuve que tocar y ver el puto infierno. Y me las vi bien feo, me las vi horribles. Tuve que conocerme a madres, tuve que hacer chillar, sangrar a mi pinche desgraciado ego. Y pues miren, gracias a eso estoy aquí hoy con ustedes. Y la neta, ahora puedo ver como el dolorzazo de huevos que yo era antes, o sea, ahora lo reconozco y digo, madre, sí, yo era un dolor de huevos y nunca me di cuenta. Inconscientemente yo hice como muchas mamadas, no nada más a mí, sino pues a la gente que yo quería. Pues que ahora que lo pienso, pues la neta de qué me sirve arrepentirme. Gracias a cagarla, pues tú creces. Y pues gracias a que reconocí mis errores, gracias a que sé cómo soy y que me tuve que conocer neta desde todo. Pues puedo ver que me pasé, me pasé de pendejo, me pasé de ya saben. No necesito que ningún ojete de mis haters me venga a decirme, es que tú eres, es que, a ver pendejo, yo ya sé cómo soy, nene. Yo no necesito que tú me vengas a decir cómo crees que, como tú, por unos minutos que me vas aquí, crees que soy. O sea, no nada más me desaparecí de aquí, me desaparecí de todos lados, me desaparecí de mis redes, me desaparecí de mi vida entera. Quiero empezar este video agradeciéndole, pues, a las personas que me echaron la mano, especialmente a mi mejor amigo Dylan, que gracias a él es que, pues, pues, güey, sigo vivo. Gracias a él sigo vivo. Le quiero agradecer muy cabrón a mi familia, específicamente a mi tío Martín, mi tío Martín y mi primo Aarón. Me echaron la mano y me apoyaron, o sea, yo creo que con mi tío Martín yo apenas conocí lo que es sentir, más o menos, como lo que es tener un papá. Porque, pues, el mío, pues, no, o sea, no, no más, ¿no? A mis amigas Iris, Fernanda, a Jaciel, que nunca me dejaron y me acompañaron en este proceso y que me escucharon, estuvieron ahí para escucharme. En serio, no tengo cómo agradecerles. Vámonos con todo. Efectivamente, lo perdí todo. Yo dentro de mi pinche ego decía que yo estaba bien, que yo estaba bien, que los demás eran pendejos. Pinche orgullo, me tenía bien cegado y no veía muchas cosas que ahora puedo ver, que ahora puedo ver con mucha claridad. Y bueno, ¿por qué le hago a cuento? Ustedes me conocen, ustedes que me conocen de años ya saben qué onda. O sea, me pongo a pensar porque digo, madres, o sea, gracias a Bruno yo cambié muchas de mis actitudes y de mi forma de ser. No me imagino yo cómo era antes de eso. O sea, antes de conocer a Bruno me imagino que yo hiciera un pinche dolor de huevos así insoportable. Ya, ya como que ya fue un pinche intro muy grande, así que ya les voy a contar todo lo que estuvo pasando. Reitero, lo perdí absolutamente todo. Los que me siguen en mi Instagram habrán visto que por finales de octubre, que son las fechas que más me gustan por Halloween, por Día de Muertos, o sea, eran como mi todo. Me la pasé horrible, me la pasé en súper depresión, llorando. Creo que este va a ser, a ver, no quiero hablar de más, pero creo que este va a ser el último video donde yo pues, hasta que yo no sané específicamente ese aspecto, no lo quiero volver a mencionar hasta que yo ya me sienta como más a gusto de mencionarlo, pero solamente lo voy a mencionar para este video. Y ese es el hecho de que pues tengo un hermano que se ha pasado de verga. Vino literalmente a hacer daño, o sea, voy a tocar el tema de mi hermano, porque eso es, digamos que es algo muy importante. Antes de que falleciera mi hermana, este güey vino, vino a hacer un desmadre a donde yo estaba viviendo con mi mamá. Y ustedes ya lo saben, yo nunca, todas las chingaderas que yo he dicho en este canal de mi familia, que de mi mamá, que la chingada, nunca han sido mentiras. Yo puedo ser un nojete, pero mentiroso yo no soy. Ustedes ya vieron, todo lo que yo decía de mi mamá y de mi familia y la chingada, todo es porque es verdad. Ahorita más adelante voy a ir con eso. Ustedes saben que mi mamá nos corrió a Bruno y a mí. Teníamos el plazo para irnos en diciembre, diciembre-enero, era cuando nos íbamos a ir. Mi hermano, la verdad, llegó a chingar la madre. Este güey pues viene de Alemania, viene así como muy chingón, con dinero. Según vino a ver a mi hermana, vino a hacer un desmadre, no le importó que yo tuviera un techo. Y le dijo a mi mamá, ¿qué te parece? Mientras estaban allá, me imagino que ya estaban hablando de eso. ¿Qué te parece que yo te remodeló el departamento donde yo estaba viviendo? Y corres a Bruno y a Ramón y mi mamá accedió. Este güey lo único que vino fue para acelerar el proceso y de la peor manera. Pues le estuvo como que lavando el cerebro a mi familia, a mis tíos y así, diciéndoles que yo era un pinche quien sabe qué, que yo nada más metía gente a coger y la chingada. Y yo me quedaba así como de güey, o sea, si yo estoy pagando las cosas de esta casa, claro que puedo hacerlo de mi OnlyFans aquí. Digo, pues yo estoy pagando, ¿a ti qué te importa? Tú vives a kilómetros lejos de aquí. Pues vino de metiche, aún así, no le importó. Fue cuando yo me fui con mi hermana, pasó todo de que falleció y así. Yo me enteré que incluso en el velorio él estuvo hablando mal de mí y estuvo haciendo como mucho desmadre con la gente que estaba alrededor. Yo ya lo sabía y gracias a una prima yo me enteré antes, antes del desmadre. Le agradezco mucho porque ella me advirtió del desmadre. A mí me dijeron que yo tenía un asco la casa y la chingada y bla, 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 bla. Bueno, para acabarla de joder, pasa que justamente el día que él va con mi familia a la casa, era el día que yo no había hecho el aseo. Y la neta, la casa estaba hecha un asco. Y ya por eso ya me decían que yo era como, que tenía ahí como pepenador la casa. Fue la de malas. Ni modo, así pasó. Yo estaba como muy dolido por lo de mi hermana. Y no se esperaron nada, o sea, estaban platicando eso de que yo supuestamente ya me tenía que ir la chingada y así. Pasaron una serie de cosas que a mí me dolieron mucho. Y la verdad es que yo estaba muy encabronado con mi mamá por cómo ella actuaba. O sea, su hijo se ponía enfrente y ella actuaba, me dolía mucho. Obviamente desde mi coraje, o sea, desde mi coraje yo estaba así como pues mandando la chingada a todo mundo. Y no me di cuenta que una de las personas a las que yo más estaba lastimando era a Bruno. Por si se lo preguntan, Bruno y yo ya no andamos. Ya se terminó, ya no vamos a regresar. Se acabó. Un día mi mamá me dice que quiere hablar conmigo. Mi mamá ya estaba aquí en la ciudad. Yo le dije que por favor que no estuviera él, que lo que me... O sea, yo ya sabía que me iba a decir que me fuera. Les pedí por favor que no estuviera él. Porque yo pues la neta, del coraje que traía, pues era capaz de darle en la madre. Y se me hace como algo muy hipócrita. Se me hace algo muy hipócrita porque mi hermano toda la vida estuvo hablando mal de mi familia. Así culero, así mal, 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 mal. Y yo veía como se aliaba con la gente que él hablaba mal. Y yo me quedaba así como de, güey, qué pinche hipócrita. Ese día yo llego con mi mamá. Yo estaba muy enojado por una situación de que yo... Me salió una bola en el pecho y me llevaba la chingada. Y estaba súper enojado, ¿no? Porque decía, no puede ser que me vaya a pasar lo mismo que a mi hermana. Pues ya llego. Me dice mi mamá, no, pues ya quiero que te vayas, que la chingada. Y le dije, va. Y le dije nada más que pues no puedo creer que... Pues que tú te dejes mover por este güey. Dije algo muy hiriente. Que la verdad, pues es mi forma de sentir. O sea, que prefería que él se hubiera muerto en el hogar de mi hermana. La verdad es que aún lo pienso. Porque pues es que mi hermana era la única que me apoyaba. Y era una buena persona. Mi hermana no le quitaba nada a nadie. Y yo lo pensé. Y en eso no sé cómo algo se detonó ahí. Y sale este güey de la nada. O sea, estaba escondido escuchando nada más lo que yo iba a decir. Y yo me quedé así como, ¿de qué pedo, no? Le dije en su cara a ese güey lo que les acabo de decir. Y ya, me llevaba la chingada. Yo regreso, estaba con Bruno. Y yo veía a Bruno muy raro. Yo le decía como de... O sea, como ya muy distante. Cabe recalcar que ya nos estábamos peleando mucho. Ya estábamos peleando demasiado. Ya siempre eran peleas constantes. Me pasé de lanza con Bruno muchas veces. La neta, de lo del tema de Bruno... O sea, sí, miren, creo que hay de dos. Uno, sí es pasado de lanza. Pero Bruno es una persona que le falta mucho... Tiene problemas con comunicarse. O sea, yo creo que si Bruno hubiera tenido como... Esa facilidad para comunicarse conmigo, otra cosa sería. Porque yo me hubiera dado cuenta de mis errores. Ese mismo día que mi mamá me corre. Yo regreso a la casa. Fuimos al estudio de poli y todo. Y Bruno me dice... Es que yo ya me voy a ir. Y me saqué de pedo. Dije, ¿qué onda? Y en la noche tratamos de hablar. Lo super mandé a la chingada. Y le dije, no quiero volver a saber de ti. Y ya, ¿no? Después como que mi cerebro... Así que no, me cayó el 20. Y dije, ¿qué estás haciendo, pendejo? Y mi cerebro empezó así a trabajar un chingo de todas las cosas que yo había hecho y así. Fue tan cagado. Fue tan, pero tan cagado. Verme yo ahí pinche arrastrado. Jamás lo había hecho. Así de hincármele a alguien. Implorar, no, no te vayas. No, no, no. Yo estaba así, miren. No, ¿qué pedo? ¿Qué pedo conmigo? Pero así estaba yo. Imagínense, yo hincado con Bruno de por favor no me dejes, por favor no te vayas. Y él me dijo, es que ya estoy harto y la chingada. Y sí, o sea, es muy válido. Claro que era muy válido. Él ya estaba hasta la madre de mí. Ahí fue la primera vez que yo empecé con ataques de ansiedad. Él se metió al baño, me dio mi primer ataque de ansiedad. Estuvo horrible. Y yo me di cuenta que Bruno ya me estaba terminando, pero él ya me estaba superando. Era algo bien extraño. De lo que hablamos, como que me dijo, no hay pedo. Como que se calmaron las cosas. Y seguimos. Eso fue un lunes. Y ahora yo me di cuenta que Bruno ya me trataba como más culero. O sea, me hablaba, me exigía, me pedía. Y ahí yo todavía de pendejo. Ay, sí. Yo todavía como aguantando y recibiendo putazos, ¿no? El lunes era primero de noviembre. Era día de muertos. Pues no, o sea, ese día él se fue de la casa. Yo estaba así super triste, llorando. Me llevaba la chingada y así, ¿no? Al otro día yo vine con mi mejor amigo. Yo pensaba que Bruno y yo íbamos a seguir en la distancia, pero íbamos a seguir. Se tuvo que regresar a su casa por algo de su familia y así. Y yo dije, pues vamos a estar bien. Pues toma. ¿Cuál bien? Al otro día me habla mi mamá. ¿Y tus cosas? ¿Por qué no las has sacado? Y dije, no, o sea, es que espérate. O sea, es que estoy todavía como... Le dije, es que pues según yo me iba a quedar o algo así. Por un tema ahí que tenía yo con mi cuñado y así. Un tema ahí yo pensé que todavía me iba a quedar un rato más, ¿no? Y dije, cámara. Y me dije, mi mejor amigo, ya. O sea, hay que sacarlas hoy mismo todas a la chingada. También las cosas de Bruno que todavía estaban en la casa. Y yo pues estaba que me llevaba a la chingada. Porque, o sea, de por sí, ustedes me vieron en Instagram. O sea, los que me siguen en Instagram habrán visto que yo pues estaba super mal. O sea, yo estaba chille y chille y cosas bien depresivas. Y no, bien, bien feo. Bien, bien feo que me la pasé. Y eso nada más era así tantito. Espérense. Dos días. Nada más dos días así. Recogí todo así como pude. El primero yo regreso aquí a donde estoy con algunas de mis cosas. Y Bruno me la deja ir. Me dice, es que ya no quiero que andemos y ya que termine esto y la chingada. Y yo no me la esperaba. Como les dije, yo decía como de no mames. O sea, es que yo pensé que íbamos a seguir. Y pues que me la deja ir. Y no, ahí me volvió a dar otro pinche ataque de ansiedad. Así, o sea, temblando. Los músculos se empezaron así a ser bien duros. No, estuvo bien culero, bien culero. Y yo ahí con Bruno como pendejo. No, por nuestro amor hay que seguir. Y no, que ay, no me hagas esto. Yo todo pendejo. Cuando la realidad es que pues ya, güey. O sea, ahora lo veo. Y ni siquiera era una relación, o sea, era una relación. Ustedes lo veían y era una relación bonita. Pero es que era una mamada. O sea, yo estaba ahí simplemente por pinche zona de confort. Porque este güey me daba todo lo que yo quería. Yo decía, quiero esto. Y ahí estaba Bruno para dármelo. Bruno estaba satisfaciendo esa pinche necesidad que yo tenía. De sentirme acompañado. De tener alguien que me diera todo lo que yo quería monetariamente. Que hiciera todo por mí. Y yo todo pendejo viví mi vida a través de la de él. Estuve tres putos años y medio. En lugar de fijarme en mí y en mis cosas. Me olvidé de mí por enfocarme en la vida de él. Eran mis cosas y mis huevos y lo que yo quería. Pero a través de él. Dejé de hacer mi vida. Me olvidé de mí por hacer las cosas que él hacía. Yo estaba apendejado. Estaba en una zona de confort muy cabrona. Y yo creo que por eso me dolió tanto. Me dolió tanto y me la sufrí tanto. Porque, pues imagínense, fue quitarme. Fue quitarme mi pinche zona de confort. Fue quitarme todo. Y todo se acabó por mis mamadas. Por yo estar de pinche iracundo. Por ser un pinche neurótico loco. Al otro día regresamos por mis últimas cosas. Ese día volví a ver a Bruno porque fue a la casa. Y les digo, estuvo bien raro porque nos abrazamos. Él ya me hablaba como si ya me hubiera superado. De hecho, lo primero que me dijo fue. Ay, después te vas a estar cagando de la risa de esto. Y yo dentro de mí dije, qué poca madre. O sea, dije, qué pedo contigo. Porque me estoy sintiendo de la chingada. Y tú me estás diciendo que ya. O sea, tú ya hasta me superaste, culero. Qué pedo. O sea, yo estaba así súper sacado de onda, ¿no? Y la neta le tenía mucho coraje. Porque dije, yo me sentía abandonado. Me sentía súper triste. Y ahí empezó el verdadero infierno, amigos. Porque darte cuenta, vivir contigo mismo. Y darte cuenta de las cosas que has hecho. Es el verdadero pinche desmadre. Eso es lo culero. Pues yo no, la verdad es que no, fueron, fue como a principios de noviembre. O sea, yo creo que las primeras dos semanas de noviembre fueron un pinche infierno para mí. Porque ni siquiera me acuerdo muy bien de algo. O sea, solo recuerdo que yo estaba súper triste, súper deprimido. Me salía aquí a un parque aquí cerca a llorar y a... Y así, ¿no? O sea, yo veía videos de YouTube de un terapeuta y eso me ayudó mucho al principio. Y por consejo de mi mejor amigo me dijo, es que busca terapia, hay que buscar terapia y así, ¿no? Ojo, y él siempre estuvo para mí. O sea, yo siempre que estaba chillando y me llevaba la chingada, él siempre estuvo para mí. Les voy a contar nada más de la vez más ojete. O sea, no lo saben y creo que no lo puedo decir aquí porque YouTube sí se pone como ahí, específicamente con la palabra sí se pone mamón. Pero yo tuve dos intentos en ese momento de querer acabar con todo. Y ya saben a qué me refiero. O sea, yo tuve esos dos intentos de acabar todo. Uno estuvo bien culero, estaba yo aquí solo. Y la segunda vez fue un día que yo fui a un tianguis con él. Y me dio mi primer ataque de pánico. Yo de repente veía a la gente pasar bien rápido, me estaba faltando el aire. Y eran cosas que yo nunca había sentido. Y yo decía, no mames, pendejo, ¿tú cuándo vas a andar sufriendo de esas mamadas? Estaba cargando con lo de la pérdida de mi hermana. Ah, y no nada más eso, se me pasó contarles algo. Yo, el día, la primera vez que Bruno me dijo que a la chingada todo, yo en mi cabeza estuve como así, o sea, como que estuve hilando cosas. Y me di cuenta que yo tenía un coraje atorado. Una ira muy atorada desde que falleció mi mejor amiga. En el 2000, a finales de 2014. O sea, me afectó mucho la muerte de mi perro, de Swan. Me afectó mucho la muerte también de mi papá. Aunque no tanto como la de Swan y como la de mi mejor amiga. Me afectaron demasiado. La de mi abuela. O sea, que son... O sea, porque sí, o sea, yo se los conté. Yo tengo una visión de la vida como muy bonita. Yo digo, verga, o sea, ya se murieron, se transforman en energía. Y aún lo creo. Pero está de la verga que ya sean tantas, ¿no? Te enojas con Dios. Dices, no mames, ya párale. ¿Por qué me quitas a la gente que yo quiero? Te emputas, la neta te emputas. Regreso del tianguis ese día. Yo, si no, bien tembloroso y respirando y así. Y dije, ahorita pongo música para relajarme. Huevos. Me salió una canción que Bruno me había dedicado. No, pues peor. Me quiso dar otro pinche ataque de pánico. Yo estaba así. Me empezaba a faltar el aire bien culero. Agarré mis llaves, mi cubrebocas. Le dije, ahorita vengo. A mi mejor amigo. Me salí en chinga. No sé ni cómo llegué al parque. O sea, solo tengo como recuerdos así súper borrosos. Yo he estado caminando así como pinche zombie. Y solo recuerdo, ya, o sea, yo estar sentado en la banca del parque así en llanto bien culero. Así horrible, así súper culero, así en llanto. Agarrándome el cabello así queriéndomelo arrancar. Yo nada más viendo los árboles pensando en cuál me iba a... Ya saben. Estuvo, estuvo muy culero, estuvo bastante feo. La sufrí mucho porque, pues sí, o sea, mi mejor amigo me echó mucho la mano, pero incluso... Yo estoy con él, estoy viviendo con él. Pero es feo porque incluso su familia no me quiere. No vivimos con ellos, pero su familia no me quiere. O sea, no estaban como de acuerdo con que yo me viniera a vivir con él. Y pues es feo, ¿no? Es feo ver que eres el pinche rechazado. Que eres el pinche rechazado porque de tenerlo todo, de tener pinches alhajas, tener un techo, tener a la persona que te amaba, tener todo, pasas a no tener ni madres. A no tener ni madres y ya no saber si vas a estar mejor en el pinche parque tirado. En el parque sin darle molestias a nadie. O sea, yo pensaba muchas cosas y era horrible. Pérdida tras pérdida, duelo tras duelo. Estuvo bien feo. Y empieza como mi cambio. O sea, pasaron las cosas, pues, para que yo mejorara. Rapidísimamente les cuento. O sea, hay una frase en AA que dice... No me acuerdo quién la dice. Ahí está, se me pone la piel chinita. Dice, no te quité todo, no para herirte, sino para que en mis brazos lo encontraras. O sea, yo tengo una concepción muy diferente de Dios a la que tienen la gente. O sea, yo, ustedes saben, yo no creo en las religiones. Me cagan las religiones. Pero sí creo en Dios. O sea, yo tengo como mi forma específica de ver a Dios. Me refugié mucho en eso. Me refugié mucho en eso. Empecé con la terapia. Y ya, o sea, la terapeuta sí me ha ayudado muchísimo. Primer paso, reconocer tu error. Reconocer que tú necesitas ayuda. Porque sí, o sea, decir, yo puedo. O sea, ustedes me conocen y yo también. Yo sé que soy una pinche persona muy fuerte. Pero esa pinche fuerza nada más es una puta máscara. Esa fuerza nada más es una mamada que se te pone enfrente para que la gente no vea que atrás eres un pinche chamaco que quiere llorar a cada rato. Eso son escudos. Y me lo dijo la doctora. Me dijo que las cosas que yo le gritaba a Bruno o las cosas que yo le decía a Bruno eran como cosas reprimidas a las cuales yo le quería gritar a mi mamá. De las cosas, del coraje que yo le tenía a mi mamá. Y así estuvo bien culero. O sea, estuvo bien feo de que te dijeran tus cosas y tú tienes que callarte y escuchar. Pero ahora ya tienes la apertura porque sabes que estás mal. Reconoces que tienes un error dentro de ti. Yo no reconocí ese error. Como les dije, yo decía, todos están pendejos. El que está bien soy yo. Ustedes están idiotas. Y reconocer eso es el primer paso y es lo más importante. Y buscar ayuda. Porque no lo puedes solo. Por mucho que te las des de muy verga, yo puedo y quién sabe qué. No, necesitas a huevo de alguien, necesitas ayuda. Fui con la doctora, me dijo ya, o sea, me estuvo como mandando ejercicios para mi ansiedad y para todo. En ese tiempo no vi a mi familia, nada, cero. Le dije a mi mamá que por favor me regresara unas cosas, unas alhajas que yo tenía, que ella tenía. Ese día le dije a la terapeuta que si yo podía volver a ver a Bruno. Fue como a mediados de noviembre, algo así, no me acuerdo muy bien. Y me dijo la doctora que sí, pero que pusiera límites, que lo platicara con él para ver cómo se sentía y así, ¿no? Veo a Bruno, platicamos, le conté cómo estaba como mi, todo mi desmadre. De cómo yo me sentía y así. Y anteriormente Bruno ya estuvo en AA, en Alcohólicos Anónimos, hace muchos años. Y él ya me lo decía, me decía como de, no, pues es que tú también estaría bien que fueras. Y yo le daba la bien, yo decía, pinche locos, es para gente enferma. Y me lo dijo ese día y como que dije, ah, pues estaría chido. O sea, sí siento que, o sea, porque en AA se maneja una terapia como grupal. Es una terapia grupal donde tú escuchas de la experiencia de los demás y tú pues reflejos, reflejo tras reflejo, tú vas diciendo como de verga, sí es cierto, ¿no? Y dije, pues estaría chido, ¿no? Pues no pasa nada. En eso, yo, ese mismo día mi mamá me iba a dar mis alhajas. Llego con mi mamá, bueno, llego a donde está mi mamá, con mis tíos y así que la están cuidando. Y porque mi mamá ahora sí, o sea, mi mamá ya de plano ya no se puede mover. O sea, mi mamá ya se mueve cada vez, o sea, tiene menos movilidad. Llego y me encuentro un primo, un primo, mi primo, este, le decimos el piedra. Yo la neta no daba un peso, o sea, lo quiero mucho, pero yo no daba un peso por ese güey. Y le conté de cómo me sentía, le dije que ha estado bien culero, que estaba en terapia y que necesitaba ayuda y así. Y este güey me empieza a hablar de los 12 pasos, de los 12 pasos de AA. Y dije, no mames, ¿en qué momento este ojete sabe un chingo de esa clase de cosas? Y que me empieza a hablar de los 12 pasos y los 12 pasos y así, hace un chingo de un ratote, ¿no? Y me dice, ¿qué te parece que te llevo? Vamos, yo te voy a echar la mano. Y yo sentí que era como un mensaje divino porque dije, espérate, si Bruno me lo dijo hace rato y ahora que tú también me lo estás diciendo, pues es por algo, por algo está pasando, ¿no? Ese día que yo iba por mis alhajas, yo estaba dispuesto a mandar a la chingada a mi mamá. Así ya, o sea, de dame mis alhajas, no quiero volver a saber de ti ni de nadie, bye. Y pues me cambió, cambió, ay, quiero llorar, cambió todo, cambió todo para bien. Mi mamá se sentó, me dijo, ven, te vamos a platicar y reconoció mi mamá sus errores. Me dijo, yo sé que hice mal, me pasé de lanza contigo, yo sé que tú también te pasaste de lanza conmigo en muchas cosas, te perdono por lo que me has hecho, eso me dijo mi mamá. Me dijo, yo nunca te voy a desamparar. Me dice que, me dijo que, pues que a mi hermana no le hubiera gustado que, cómo se le dieron las cosas. A mi hermana le hubiera gustado que ella me siguiera apoyando. Y ella reconoció, ella reconoció que a mí nunca nadie me ha echado la mano de nada. A mi hermano le dieron todo. Y es la neta, mi mamá tuvo que vender su carro, tuvieron que vender la herramienta de mi papá de trabajo para que este güey pagara sus cosas. Mi mamá tenía un puta madral de oro y de alhajas. Todas las tuvo que vender para que este güey acabara su carrera. Y a mí nunca me dieron ni un puto peso. Y que mi mamá lo reconociera, la verdad, fue como algo muy, muy cabrón porque nunca lo había reconocido. Pero se agarró a llorar conmigo, me dijo que siempre me iba a apoyar, que quería que estuviéramos bien. Y yo como que todavía estaba como con ese escudo, con ese escudo de Nel a la chingada, pero me puse a escuchar. Y me doy cuenta, pues, que mi mamá es lo único que me queda. Las cosas que yo les había dicho anteriormente de mi mamá en el canal no son mentira. No sé si mi mamá, ahora que mi hermana ya falleció, mi mamá tuvo que darse cuenta de que le tiene que bajar también de huevos. A raíz de que ha pasado esto, o sea, yo me la he pasado diario con ella y con mi familia. Mi tío Martín habló conmigo, o sea, mi tío, en serio no sabe lo agradecido que estoy con él. Me ha echado la mano muchísimo, hasta con darme de comer y estar ahí para apoyarme. Mi primo Aarón, que es su hijo, no, o sea, otro pedo. Han estado al 100 para mí ahí, escuchándome, platicando conmigo. Y ya no, pasó eso ese día de lo de mi mamá y le dije a mi mamá, le conté de cómo me sentía, de cómo estaban pasando las cosas. Le dije, mamá, yo ya llevo dos intentos de hacer desmadres, de yo quererme quitar, ya sabes. Estoy en terapia, me siento muy mal, he estado muy mal. Se agarró a llorar, me dijo que no lo hiciera, que pensara. Así, o sea, me repitó un chingo de veces que nunca me iba a dejar de apoyar, que quería que estuviéramos bien, ¿no? Y ahí es cuando inicié el cambio. Al otro día, yo piso por primera vez AA, mucha gente me dijo que yo no iba a estar bien ahí, que eso no era para mí, que nada más me iba a atar de problemas, que la chingada. Cuando esa gente, pues no se da cuenta que la neta AA, el estar en terapia y el estar en AA son las mejores cosas que me han pasado. He estado increíblemente bien. Debe de haber como una preparación para un viaje a una hacienda que tienes como, tienes que trabajar tú, tus cosas, tu desmadre. Ahí me lo dijeron desde el primer día que llegué, me decían, es que es trabajo más trabajo. Y es que literalmente, o sea, te llevan a un pinche lugar bien lejos a que te sientes y a que escribas. Y no duermes nada. Tres días no dormí absolutamente nada. Nada, lo que digo nada es nada. Y hacía un frío de menos cinco grados y tienes que estar escribiendo, pero fue lo mejor. Me di cuenta de mi verdadero yo, de los problemas que tengo, de cómo trabajarlos. Me abrieron los ojos muy cabrón. Y sin ser así como de pinche religioso de golpes de pecho ni rézate el rosario, no. O sea, era como un trabajo muy espiritual, muy terapéutico. Y este complemento que ahora yo llevo de terapia, de terapia psicológica y de AA, puta, para mí ha sido lo mejor. Y la neta lo recomiendo al cien, es más, al mil, al millón. A raíz de que estoy en terapia y en AA, o sea, yo ya aprendí a que mi mamá no va a cambiar. Hay una oración que yo me repito diario que se llama la oración a la serenidad. Me la repito diario cuando me despierto o cuando siento momentos de estrés. Y hay una parte que dice que tú pides por serenidad para aceptar las cosas que no puedes cambiar. Y cuando entiendes el significado de esas palabras, yo entendí lo de mi mamá. Porque dije, es que güey, o sea, mi mamá va a ser así siempre, mi mamá no va a cambiar. Mi mamá, o sea, por más madrazos o como quieras o como sea, mi mamá no va a cambiar. Siempre va a ser igual. Y me di cuenta que es lo único que me queda. Y es la verdad, papá no tengo. Tengo un hermano que vive kilómetros, que vive en otro pinche continente y me odia. Me odia por el pinche puto simple hecho de yo ser libre. Y de que yo siempre he dicho lo que yo siempre, y he hecho lo que yo siempre he querido y él no puede. Lo único que me queda es mi mamá, de mi familia, de mi propia familia. Tengo que aceptar las cosas y amarlas. Amarlas, ojo, tampoco siendo pinche permisivo y aguantando cada putazo. Y sí, casi tú puedes escupirme y yo no te voy a decir nada, no. Porque hay momentos a veces en los que otra vez como que mi pinche neurosis, mi pinche asquerosa enfermedad se me quiere salir. Y la gente me dice como de, es que no has cambiado, es que sigues igual. Y es como de, no pendejo, estoy trabajando en mí y este es un proceso de toda la vida. O sea, no es como que ya ahorita mágicamente porque ya, uy, ya estoy en terapia, ya se me va a quitar y ya soy la madre Teresa. No, güey, claro que no. Las personas seguimos siendo la misma mierda, pero ahora, como ya eres consciente, ya te puedes dar cuenta de, pues, de tu alrededor. Por decir un ejemplo, yo me llevaba muy bien con el primo de mi mejor amigo. Y de la nada, este güey me deja de hablar. Me deja de hablar, ahora cada que me ve ya no me tolera ver ni nada. Y yo me preguntaba, y le preguntaba el que qué pedo, que qué pasaba. Pues resulta que yo a veces hacía comentarios al aire, sin tener como conciencia de las cosas, que, pues, ponían en peligro a muchas personas. Por las cosas que yo decía. Aparte, pues, las cosas que yo decía que incomodaban, sin pensarlo ni nada. Así como, si te quedó, pues, chido. Si no, pues, también chinga tu madre. O sea, yo decía mucha pendejada. Yo alejé a un chingo de gente. Así, a muchísimas personas que yo conocía por mi forma de ser. Y con ayuda de la doctora, de la terapeuta y del grupo. O sea, he estado de huevos. Ya tengo la apertura y la tolerancia para aceptar las cosas. Antes no la tenía. Antes decías algo y chinga tu madre y huevos y huevos y a la chingada y hasta donde tope. Y ahora no, güey. O sea, te das cuenta que incluso tú, ese mismo pinche odio, te va enfermando. Entre tú más puto odio estés cargando y más esas clases de cosas, te vas a ir enfermando. Y generan así mamadas de cáncer. Enfermedades bien culeras. Que yo no quiero que me pasen. Yo quiero estar bien. Yo quiero vivir ya bien. Y es bien bonito ver cómo a raíz de que uno tiene ese cambio, la gente se va dando cuenta. La gente se está dando cuenta de que uno ya le bajó de huevos, de que uno ha cambiado su comportamiento. Y no nada más eso. Yo mismo me doy cuenta. Yo mismo me doy cuenta porque ahora que soy consciente del desmadre que he hecho. Ahora cada que yo digo como que algo malo. O sea, yo trato de pensar ya mucho de las cosas que digo. Y está culero porque ahora yo me siento mal de decirlo. El ego es culero. El ego te dice como de... Es así, miren, la pinche, pinche Pepito Grillo. Pepito Grillo se llama el culero. Que te está diciendo como de hazlo, chimentale su madre, haz esta pendejada. Pero cuando lo haces, es el mismo pinche culero que te está juzgando y te dice. Ya ves, te pasaste de lanza, ¿qué estás haciendo? Así. Y yo por lo mismo, o sea, ahora que me pasa algo, me siento mal. La conciencia, y me lo dijo Bruno, es un arma de doble filo. Porque así puedes estar bien consciente y todo. Pero ahora que tú eres consciente del desmadre que haces, pues también va de regreso. Yo las cosas las hacía inconsciente. Mi intención jamás fue lastimar a la gente, ni ser culero, ni nada. Simplemente que no había... No tenía ni la apertura, ni había nadie que me dijera, wey, la estás cagando. Y si me lo decían, yo mismo decía, es que están pendejos, como les dije hace rato. Y me siento bien. A pesar de que no tengo casa, a pesar de que ya no tengo mi relación de años. En este preciso momento me siento a toda madre, me siento como jamás me había sentido en toda mi vida. Y eso es gracias a que, pues, tomé la decisión de cambiar. Y estoy muy agradecido, estoy muy agradecido con las personas que me han estado apoyando. Con la vida, con Dios, porque, pues, sigo aquí, sigo aquí, y aquí voy a seguir. Ya les dije, o sea, no soy ni la madre Teresa, ni monedita de oro, ni la chingada, para estar así como de esparciendo el bien. Pero quiero ayudar a la gente de una buena manera, a través de mí. Ya no quiero hablar de la gente, o sea, ahora quiero hablar de mis pinches mamadas para ayudar a la gente. Quiero, ahora que tengo mi título y voy a sacar mi cédula profesional, quiero echarle ganas, quiero trabajar, quiero salir de este hoyo. No sé, o sea, buscar una pinche renta, tener mi propio lugar donde vivir, no depender de la gente, es lo que yo quiero. Tener yo mi propio dinero para comprarme las cosas que yo quiero. Ahora ya veo las cosas bien diferentes, puedo... No sé si lo puedo platicar, pero ya si después les platico de mi experiencia, de... Así se llama lo de AA, la experiencia en la hacienda. Si después les platico cómo estuvo, o sea, güey, ves las cosas hasta otra vez con color. La comida te sabe diferente. O sea, es que literalmente volví a nacer. Y estoy muy agradecido con la vida por... En serio, estoy muy agradecido y por cómo se han estado dando las cosas. Ahorita el único tema que siento que me está chingando en mi cabeza es la relación que tengo con mi hermano. Porque este güey se ha pasado de verga. Eso es lo que creo que nunca él va a reconocer. Y puede que pasen años para que él lo reconozca. Yo aún no tengo como esa seguridad ni esa apertura para yo quererme sentar, para marcarle y decirle qué pedo. Aún no siento eso porque me ha hecho mucho daño. Es algo que tengo que platicar con la doctora y algo que tengo que seguir trabajando. Tal vez conocen a una madrina muy famosa que se llama Alex Sierra. Puta, Alex Sierra es mi mantra. O sea, puta, me muero por conocerla. Yo quiero ser esa señora loca que te grite ¡Ese culero no te quiere! Quiero ser esa señora para ustedes. Quiero estar bien con mi mamá. Con mis amigos. Quiero disfrutar de mi vida sexual ya sin amarrarme a un güey. Quiero tener mi propio dinero. Y sé que lo voy a conseguir. Sé que lo voy a conseguir. Gracias por los que siguen aquí. Gracias por seguir aquí conmigo. Yo los amo, los adoro. Tienen Ramón para rato, hermanas. Yo soy Ramón. Soy neurótico. Y nos vemos en el siguiente video. Bye.